Mi chávez es el Eripa Amarita es delante Eri, no venga a joderte, está cuarto, se está mojando Ok, no, no, pero... Un video, un video, un video, un video ¡Yaaaaaaaaa! ¡Loco! Ponte ahí, ya está mojado, ponte ahí No, 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 que se me ha mojado ¡Ovitaaa! Ponte, ponte ahí Ponte, ponte Ponte ahí Ok, ponte ahí, ponte ahí Ponte, se lo quiero ahí, porque Llegamos aquí, vamos a loquita ¡Ay, tío, no venga a ver! Oye, Yarty, ¿cuál es el sal? ¡Uvitaaa! Mamita, que se me lo... ¡Uvitaaa! ¡Ey, que lo va a hacer con la abuelita ahora!